hola amigos de youtube en esta ocasión les presento la serie de Rurouni Kenshin o Samurai X y no se olviden de activar la campanita y suscribirse además de que todos los links estarán abajo en la descripción Kenshin Himu es un experto espada chin en un momento de su pasado puso su habilidad al servicio de los isinchisi patriotas de la restauración como Hitokiri asesino durante esta época recibió el nombre de Hitokiri Batozai Batozai el destajador y fue el asesino más famoso y temido de estos tiempos bueno amigos eso sería todo y no se olviden de activar la campanita y suscribirse además eso ayudaría mucho al canal hasta la próxima porque ya me voy a mimir la campanita y suscribirse al canal no 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 Gracias por ver el video.